¿Hoy se acabó o llega al fin este largo recorrido en el que han andado, Tatiana? Pues sí, llega a su fin y lo que más me sorprende de todo esto que estoy viendo ahorita que dabas las noticias, son estos 59 millones de spots. Es un friego. Es un titipuchal, dirían las abuelitas. Pobre ciudadanía. Un titipuchal, dirían las abuelitas. Así es. ¿Cuál fue el que más te digo? Hablando de los spots, ya que los mencionas a ti, de los de ustedes, ¿cuál fue el que más te gustó? Me gusta muchísimo este que está ahorita en acción, por llamarlo de alguna manera, el que están pasando este desierre donde la gente empieza a decir como que ya llegó el momento donde el niño, bueno, el muchacho, llega y despierta a la mamá para ir a votar. Ese me llama mucho la atención, me gusta, me mueve, me conmueve y me invita el domingo a ir a hacer lo propio, ir a votar. ¿Alguno que le reconozcas a los contendientes que haya estado? Bueno, es bueno. Te voy a decir, estuvo bueno. Bueno, digo, y le hicimos ahí un revire, de alguna manera, aquel de que, ay, qué miedo tengo, qué miedo tengo, que estaba dormido uno y que lo levantan al otro. Y pudiéramos decir también que espectaculares, hay unos espectaculares buenos de El Frente. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.